Ahora, información destacada del mundo en este compacto. La violencia es el sello distintivo en la previa de las elecciones de mitad de mandato que tendrán lugar este domingo en México. Ocho candidatos fueron asesinados. El último, Miguel Ángel Mungía, fue baleado en su propia casa. Hubo más de 40 agresiones y atentados con bombas. Se eligen legisladores, gobernadores y alcaldes. El gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC acordaron en La Habana crear una Comisión de la Verdad que actuará tras la firma del Acuerdo de Paz y será independiente y extrajudicial. Tendrá una duración de tres años y estará conformada por nueve miembros y no más de tres extranjeros para investigar el cruento conflicto armado. A raíz de la crisis económica que atraviesa el viejo continente por sexto año consecutivo, el flujo de inmigrantes fue mayor de Europa a la región que a la inversa. Solo en el último año, más de 180.000 españoles recalaron en la región, mientras que la Argentina es la mayor receptora de migrantes interregionales desde 2013. El gobierno de Alexis Tsipras pidió retrasar sus pagos al Fondo Monetario Internacional que a lo largo de junio totalizaron 1.500 millones de dólares. Este viernes debía cancelar 300 millones y postergó el pago hasta el 30. La Unión Europea y el FMI no dejan a Grecia despegar y su economía continúa virtualmente paralizada.